Más que vencido de ser, Cristo, mucho más Estaba yo meditando mucho en esta porción de la palabra con la cual voy a iniciar Que te invito ya que vayas hasta allí El Evangelio según San Lucas, capítulo 14 La versión Reina Valera titula luego más o menos así como le puse también el título a la prédica Tal vez hubiese sido en forma de pregunta ahí cuando lo pusimos en las redes sociales ¿Sigo a Jesús? Yo sigo a Jesús en el título, ¿verdad? Y tenemos que preguntarnos, ¿en verdad yo le estoy siguiendo a Jesús? Porque muchas veces queremos acomodar la imagen de Dios A nuestros deseos Hay un ejemplo que yo doy siempre Que es el momento donde el apóstol Pedro Literalmente recibe una confrontación demasiado fuerte Yo creo que no puede haber una confrontación peor Pero de los labios de nuestro amoroso Señor El apóstol Pedro habrá sido sacudido en su intelecto Consecuentemente también en sus emociones Es cuando Jesús le dice Satanás Imagínate tampoco mi hermano Apartate de mí Satanás Literalmente capítulo 16 del Evangelio según San Mateo Me estás, me estás siendo de tropiezo O sea, yo tengo que ir por acá Pedro Y parece que vos me agarrás, me querés jalar ¿Y sabe cuál es el problema Pedro contigo? Pones tus ojos en las cosas de los hombres Y no en las cosas de Dios Y miren, el apóstol Pedro Nos le estaba diciendo Che, Señor, demasiado mucho tiempo Ya nos estamos portando bien Demasiado mucho tiempo Ya que le soy fiel a mi esposa Demasiado mucho tiempo Ya que somos honestos Que nos decimos palabras oese Demasiado mucho tiempo Vamos a un poco pecar, un poquitito No fue nada de eso El apóstol Pedro le dijo Después que Jesús había anunciado Que él tenía que morir Sacrificarse Él le dijo Tené la compasión de vos mismo Y no permitas que esto acontezca Decínamo conmigo La compasión Jamás Es hacia uno mismo Eso es autoconmiseración Eso no sirve de nada Te atrofia Te limita Te quita de tu propósito La compasión Es hacia los demás Por eso viene de una palabra Compuesta Con acompañar Con tu corazón La necesidad De otros No es hacia uno mismo No sirve de esa manera Por supuesto Tenemos que cuidarnos Pero la manera genuina En la cual tenemos que cuidarnos Es la que voy a intentar describir Desde esta prédica Es mi anhelo Seguir avanzando En lo que voy a predicar hoy Miren que yo no es que me quiero hacer Nomás el humilde Cuando digo esto Porque en verdad Que a mí me confronta La palabra Yo puedo decir Y entendiendo lo que hablo Que no soy digno De estar aquí Pero a mí me toca Estar aquí Y lo hago con el temor Del Señor Y que la palabra Haga en todos nosotros Lo que estamos aquí Hoy reunidos Lo que solamente Ella puede hacer Solamente Dios Puede transformarnos Él es La palabra Amén hermanos Entonces leemos Evangelio según San Lucas Capítulo 14 Fíjense Versículo 25 Título la Reina Valera Lo que cuesta seguir a Jesús Hay un precio Entendemos ahí Con ese título Que no es versículo Pero que van segmentando Por el contexto De lo que va a ser leído Y se puede entender De que verdaderamente Va a haber algo Que de alguna manera Vas a tener que poner Como un precio Algo que te cueste Para poder entenderte Verdaderamente Un discípulo De nuestro Señor Jesús Al que predica la Biblia Al que deberíamos También nosotros Predicar Con nuestra conducta Entonces Grandes multitudes Iban con Él Se le parece un poco A este tiempo Donde hay templos llenos Verdad Hay plazas llenas De personas que parece Como que quieren de Jesús Ahí también sucedía De la misma manera Y volviéndose Nuestro Señor Les dijo Si alguno Viene a mí Y no aborrece A Su padre Madre Mujer Hijos Hermanos Hermanas Y aún También Su propia vida No puede Ser mi discípulo Está diciendo Que tenemos que aborrecer Al punto Te desprecio Porque vos no compartís Mi fe No, no, no No está queriendo decir eso Porque la Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Y cuando habla De un aborrecimiento También podemos irnos A la primera carta Creo que era la primera carta De Juan Donde dice El que aborrece A su hermano No tiene vida eterna Permanente en él Es homicida Desde su corazón No está hablando De un aborrecimiento De pecado Está diciendo Literalmente Pero literalmente Que tenés que someter Tus emociones A Dios Nada Ahí parece fácil Nadie Puede ocupar El lugar Que solamente Dios Debe ocupar En tu corazón Está hablando De una preeminencia Simplemente esto Es o no Él Tu Dios Simplemente esto Piensen en Abraham Pensemos en Abraham Dios le había prometido Un hijo Abraham entiende Perfectamente Que ese hijo Vino Por providencia divina Porque él era anciano Y su mujer era estéril Y Dios le dice Ahora me vas a dar Tu hijo Tu único hijo Al que tú amas Y cuando Abraham Subía Y el hijo Isaac le preguntaba ¿A dónde vamos papá? ¿Qué le respondió a Abraham? Iremos A adorar Cuando vos confías en Dios Vos le adoras Y vos sabés Que él está contigo Porque Abraham Porque Abraham Dice posteriormente Y volveremos Hablando en plural Por eso la Biblia Después en el Nuevo Testamento Asume Y es palabra de Dios De que él pensaba Que Dios Literalmente Lo iba a resucitar Al punto que estaba predispuesto A matarlo Y el ángel del Señor Sostiene la diestra No hagas nada al niño Porque veo que me Temes Estoy en primer lugar Verdaderamente en tu vida Y ahí Dios Jura por él mismo No habiendo Nadie superior Por el cual Él pudiese jurar Diciendo Te bendeciré Hermanos Esto no es que Dios Quiera atrofiarnos Nuestras emociones Dios dice Amen a sus mujeres Con decoro Tengan su lecho Sin mansilla Cuiden a su hijo Con una genuina Obediencia a Dios No con hipocresía Todo eso Es un contexto Donde generamos Emociones Amor Hacia nuestra familia Pero nada De esas cosas lindas Pueden ocupar el lugar Que solamente Dios Debe ocupar En tu corazón O si no No vas a poder ser Su discípulo No puede ser Mis discípulos Y el que no lleva Su cruz Se está poniendo Dura ahora Yo alguna vez Se quiero alentar A ustedes hermanos Y de hecho Yo creo que esto Es un aliento ¿Saben por qué? Porque si nosotros Nos desanimamos Es porque hemos quitado Nuestros ojos del Señor Esto tiene que ser Un aliento En medio de las dificultades Que se pueden desarrollar Y se desarrollan En nuestras vidas La gente está Muy en la carne La gente necesita Que se le explique Los obvios Cosas muy básicas Y verdaderamente Es muy desesperante Desespera Porque parece como Que vos le querés Despertar a la persona Y yo mismo también hermano Es como cuando Nos vamos en la consejería Y ya sabemos Lo que se nos va a decir Pero necesitamos Parece que alguien Ey papá Papá Despertaten a mi rey Mi reina No entendés Que no es por ahí ¿Verdad? Tipo queremos Como que Balaán El asno ahí La burra de Balaán Como se suele decir Verano Que uno diga No ves pico Que está ahí El problema Con espadas En vainadas Está el ángel Porque él le garroteaba Y le decía Vamos, vamos, vamos Porque él quería Lo que no le correspondía La codicia La codicia Es algo que va Atrofiar tu vida espiritual La codicia Imposibilita Que nosotros Podamos Tomar nuestra cruz ¿Qué quiere decir eso? Estar predispuesto A sufrir En favor De la salvación De otros Eso es tomar Nuestra cruz Y voy a hacer un paréntesis Cuando digo Sufrir No es una mujer Que le está Agarroteando Su marido Eso hay que denunciar Tiene que ir delante De la fiscalía Porque Mientras El abusador No es expuesto A la ley A la justicia No va a parar No me refiero a eso Me refiero a unos contextos Donde parece como Que perdemos oportunidades Laborales A los más jóvenes A mí de repente No me afecta tanto Aunque tampoco No soy un ermitaño ¿Verdad? Pero a los más jóvenes Le afecta mucho El sentirse rechazado Por amistades Que ni siquiera Le convienen Y hay una presión Y parece como Que estamos perdiendo Pero tenemos muchas veces Que sufrir justamente Por amor a ellos Para que puedan Conocer al Señor La Biblia dice El que no lleva Su cruz Y viene en pos de mí No puede Dice otra vez Ser mi discípulo Y acá comienza A invitarnos A A que hagamos Una evaluación De nuestro corazón Dice Versículo 28 Porque ¿Quién de vosotros Queriendo edificar Una torre Esa torre Representa nuestras vidas No se sienta primero Y calcula los gastos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla Esa torre Ahí ya representa Nuestras vidas Pero nuestras vidas Consagradas A Dios Ya no Ya no es una vida Separada de él Y vos tenés que evaluar Cuando yo comience A caminar Con el Señor Este negocio No voy a poder Hacer más Mi ingreso Va a bajar Como cuesta Miren El joven rico El joven rico Cuando Él Esa rodilla Delante del Señor Esta no es una parábola Esto sucedió Literalmente Era joven Rico Faltaba que Era churro nomás Ya iba a ser Perfecto Y le íbamos a buscar Para nuestro yerno Joven y rico ¿Qué más Podemos pedir más? Creyente Maestro bueno Así se presentó Parecía humilde Esta rodilla Delante de la gente Nosotros no queremos Arrodillar Tipo ¿Cómo era que dijo? O no sé ni si dijo Pero un eslogan Así Solamente los débiles Se arrodillan Delante de sus De sus enemigos El Che Guevara Algo así Discúlpeme si no lo dije Correctamente Pero Créeme Que toda rodilla Se doblará Él se arrodilló El joven rico Y él dice Cuando el Señor Le responde su pregunta Él quería mirar Al cielo No ¿Va cómo lo ha puesto El Pedro? Él preguntó ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Él en un momento Como parece Como que se despojó De su riqueza De su juventud De todos los placeres Que él pudiese estar Teniendo alrededor suyo Como alguna forma De tentación Él intentó Una vida espiritual Genuina Porque dice Que el Señor Le mira y le ama Y le da la respuesta Que él necesitaba Para su corazón Porque él le dice Todo lo he guardado Desde mi juventud El Señor le dice Vende todo lo que tenés Dale a los pobres Seguime Tomando Tu cruz Él se fue triste Porque el Señor No te está pidiendo Que vendas todo Hay gente que manipula Ahora esas cuestiones Ni siquiera me voy a ir Por esa rama El Señor lo que quiere Y siempre va a hacer Quiere que vos Conozcas Tu corazón Y la única forma Que vas a conocer Tu corazón Es alumbrando Sobre tu corazón Con la palabra Entender que no haya Algún ídolo ahí Algo que está Ocupando el lugar Que solamente a Dios Le compete En tu corazón En medio de las líneas De tus pensamientos Consecuentemente Tus decisiones diarias Él se fue triste Porque su confianza Estaba en el dinero Él no necesitaba Vender todo Pero él necesitaba Entender que su corazón No confiaba en Dios Aunque parecía Desde afuera Que era así La palabra de Dios Va a desnudar Nuestras intenciones Más escondidas Y tenemos que ser Tenemos que ser sinceros Con nosotros mismos Cuando la palabra de Dios Alumbre sobre nuestro corazón Porque Dios nos quiere Hacer crecer En nuestro llamado En nuestra comunión con Él Y consecuentemente En nuestro servicio Al prójimo Tomar nuestra cruz Es tener Vuelvo a decir La predisposición De renunciar ¿Por qué no? Hasta de sufrir En favor De que otros puedan conocer A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Cuando Jesús Entraba en la casa De saqueo Él dijo La salvación Llegó a esta casa Y el Señor No le dijo A saqueo Que devuelva el dinero Que había robado Él demó a tus propios Porque cuando la palabra De Dios te alumbra Y vos entendés Esto dice mal Vos buscas Agradar a Dios Porque vos ya entendés Que el Señor No es una religión No más Vos entendés Que Él está vivo Que te observa Y que al observarte Ve tu miseria Y cuando ve tu miseria Te desnuda Y aunque eso duele Él no te deja así Él te abraza Y cuando Él te abraza Vos sentís la capacidad De decir Yo robé Al que robé Voy a devolverle Cuatro veces Conforme el carácter Que Dios dice Debemos de tener Los cristianos Restitución Y después dijo Y de los bienes Que tengo La mitad Voy a repartir Entre los pobres No le dijo No le dijo nada Al Señor Él solito Lo hizo Y miren Que era un cobrador De impuestos Si contextualizamos Y nos vamos Un poquitito Tratando De ahondar Lo que representa La persona Que tomaba Ese tipo de cargos En aquel tiempo Cuando Israel Estaba bajo el dominio Del imperio romano Era alguien Era alguien muy Muy pudiente Lo más posible Era mucho dinero Mucho dinero Lo que él iba a dar Porque muchas veces La gente así pasa Que cuando tiene Su sueldo mínimo No tiene ningún problema En dar sus 260 mil Para como diezmo Pero de repente Comienza a ganar Sus millones Y ya Y tiene que dar millones Y ya comienza Ya en su mente ¿Saben qué está pasando? Se desnuda El corazón ¿Y cómo se desnuda El corazón? Diciendo simplemente ¿Es o no el diezmo? ¿Es o no la décima parte? Así se desnuda El corazón Con la palabra de Dios Si no estoy hablando De importe No quiero que nadie Se concentre meramente En el dinero Hermanos Yo les quiero decir Que aún cuando nosotros No teníamos la posibilidad De avanzar en este lugar Que por la gracia de Dios Hoy podemos disfrutar Todos ustedes pueden disfrutar Este espacio se dio Sin que nosotros Tuviésemos La más mínima posibilidad De poder adquirirlo Hoy nosotros estamos Ya en otra etapa Institucionalmente hablando Y tenemos que vigilar Solo nuestro corazón Porque parece como Que tenemos un poquito Más de poder adquisitivo Y estamos pensando En otro templo Y está bien Pero cuidado 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 Parece que Dios me dice A mí Estoy seguro que también Lo debe estar hablando En el corazón del pastor Emilio Y todos los pastores De esta casa De no confiar más En lo que poseemos Por encima de lo que Tenemos que confiar en Dios Este mensaje Es todos los días Hermanos Todos los días Tenés que leer la Biblia Todos los benditos días Como si fuese Que es la primera vez Que estás leyendo Estos pasajes Porque nuestros corazones Tienen que ser calibrados Son como los neumáticos Así verá Que tenés que estar Siempre calibrando Cuando la palabra de Dios Te alumbra vos Podés mirar Esos rincones Que de repente Quieres pasar Nomás por alto Porque no querés observar Porque no querés reconocer O no queremos reconocer Es como el orgullo Que va tomando otra vez Posesión Como que va queriendo Ganar otra vez terreno Para dejar de llamar En aquellas pequeñas cosas A lo malo malo Y entonces Consecuentemente Lo primero que vamos a perder Es la capacidad De sufrir por otros Y no vamos a poner En un sitio Al donde vamos a querer Y hablo como un pastor Porque soy un líder espiritual Me toca por la gracia Estar aquí Vamos a querer servirnos De los demás Todo el tiempo Lucho con eso Pero si verdaderamente Estoy en él Tengo que ser El que sirve Y no es fácil No es fácil Porque primero La gente te honra Todo eso La gente se calla Cuando le vas a hablar No es fácil La única forma De mantenernos Equilibrados Verdaderamente Decirle a un pueblo Que está a tu lado Decirle Es leyendo la Biblia No sea que después Si no calcula bien Lo que necesita Dice Que después Que haya puesto El cimiento Esta es una persona Que aparentemente Parece que confesó A Jesús Como su Señor Y Salvador Puso el cimiento Pero dice No puede acabar la obra Cuando viene la situación En donde es probado Tu cimiento Si verdaderamente Confiaste en tu corazón Porque podemos decir Yo creo en Jesús Pueden pasar acá La gente adelante Y decir estas palabras Y comienza a decir Pero en su corazón No hay una entrega genuina Ese cimiento Se va a desnudar En el proceso De la prueba Cuando sos invitado A crecer En el testimonio De tu fe Se va a desnudar Y es bueno Que suceda así Para que nos estemos Engañados aquí En medio de la congregación Y pensamos Que estamos firmes Pero verdaderamente No podemos acabar La obra Y todos los que ven Comiencen a hacer burla Dice de él Diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no pudo acabar Fíjense lo que dice Ahí en el versículo 34 Buena es la sal Bueno es que digamos Cambió mi vida Ahora tiene sentido Verdaderamente disfruto Ser honesto Verdaderamente disfruto Hablar la verdad Serle fiel a mi esposa Verdaderamente disfruto Buena es la sal Más si la sal Se hiciera insípida ¿Con qué se sazonará? ¿A qué Jesús Le vamos a predicar De vuelta a esa persona? ¿Va a venir otra vez El Cordero de Dios En forma corporal Para sacrificarse De vuelta En favor de esta persona Que dejó de saborear Su rescate? ¿Están entendiendo? ¿Entonces qué dice? Ni para la tierra Ni para el muladar Ese quiere decir Ni de abono sirve Entonces es arrojada afuera El que tiene oídos Oiga Hermanos Hay condiciones Para los discípulos Jesús fue muy sincero Con nosotros Él no anduvo Con engaños Su mensaje No es cómodo Desde la carne Si no tenemos Deseos genuinos De abandonar el pecado Este mensaje Incomoda Te hace así Que te restuerzas No No da gusto oírlo Y yo entiendo eso Porque también A mí me molestaba Dejá de molestarme Con el tema De tu fanatismo religioso Venían a predicarme Esta gente pico No trabaja Así Y no salía Me da vergüenza Tiene mucho sentido El término Longanimidad Que está ahí En Reina Valera Esa paciencia Que Dios nos tiene Hasta que podamos Proceder al arrepentimiento Yo me Me miro allá Atrás Y digo Infierno Pero no soy Dios Por suerte Ninguno de nosotros Somos Dios Y no vamos a juzgar A las almas Pero aquel Que se hizo Hombre Su vida Es El juicio En el cual Nosotros Tenemos que Verdaderamente Evaluarnos Si somos O no De él ¿Verdad? Él no dijo Vengan Todos a mí Los que quieren Ser ricos Los que quieren Ser poderosos Los que quieren Tener toda forma De placer Él no dijo Eso Es lo que pide Disposición Hermanos A que Todo lo que amamos Sea una ofrenda A Dios Como Abraham Iremos Y adoraremos Lo he dicho Muchas veces Y lo vuelvo a decir Tu esposo Tu esposa Tus hijos Tus amigos La gente que amás No son Tu Dios Y es importante Que lo aceptemos Que lo entendamos Y lo vivamos ¿Por qué? Porque no le vamos a estar Teniendo En una estima A una persona Que nos puede ser De tropiezo En la expresión De nuestra fe Hacia nuestro Salvador Y tampoco En ese mismo contexto No le vamos a estar Teniendo a una persona Tolerándole Una vida de pecado Que lo único Que hacemos Ahí En una supuesta Bondad Que se perpetúe Su error No estoy hablando Del perdón Estoy hablando Tolerar el pecado El amor Cubrirá multitud De pecados Pero el amor También disciplina El amor Dijo No van a comer De este fruto Y el día Que coman De él Morirán Y vino La consecuencia Pero el amor No nos dejó caído Claro que el amor Disciplina Pero el amor Dijo Va a venir Uno que va a morir Por vos A causa de tu muerte Él va a llevar A causa de tu maldición Él la va a pagar Y se hará maldición Porque será clavado En un madero No quedó ahí Pero hubieron Consecuencias Y entender esto Y no vivirlo También trae Consecuencias Tenemos que tener Disposición A que aquello Todo aquello Que nos gusta Tener la La predisposición Vuelvo a decir De que esto sea Una ofrenda a Dios Al punto que Nuestras propias vidas Deben ser una ofrenda A Dios Un discípulo Tiene que estar Dispuesto Tiene que decidir Soltar Todo aquello Que hace Que pierda El interés En su Señor ¿Están entendiendo Lo que les quiero decir? Todo aquello Que te hace Que no tengas Tantas ganas De leer La Biblia Me refiero Que te apague Tu deseo De presentarte Delante del Señor Para orar Que te quite La pasión De mirar Al perdido O sea De servir En la iglesia Todo aquello Que genera Esos efectos En tu vida Tenés que tener La capacidad De sacarlo De identificarlo Y sacarlo Y ni siquiera En este contexto Que estamos leyendo Aquí en Lucas 14 Se refiere a cuestiones Que son pecaminosas De hecho Que el pecado Hace todo esto Que no querramos orar Alguna vez Alguien dijo Y me parece Tan elocuente Conforme a la Biblia Digo El que ora No peca Y el que peca No ora Parece un efecto ¿Verdad? Parece una causa Y efecto Digo Este contexto Que acá De Lucas 14 Está diciendo Cosas lindas Como el tener padres Como el estar casados Que haya gente Que te diga papá Que te diga mamá En ese contexto Está hablando Hay personas que Le ponen a sus hijos En un sitial Y en verdad Que tengo temor De Dios Cuando hablo de esto Pero lo tengo Que decir Con mucho amor Que le ponen A sus hijos En un sitial Que solamente Le compete a Dios Ejemplo Le pega a su mamá Le roba Viene y se droga Yo prefiero Que se droga acá Antes que esté drogándose En la calle Voy a sonar Muy desamorado Pero créeme Que tu hijo Está caminando Al infierno Tal vez alguien Puede oír O un contexto Donde pueda Dar este tipo De consejos Yo no paré Yo no me detuve Hasta que la policía Me puso las manos encima Y paré en la cárcel Así es hermano La Biblia dice ¿Por qué los jóvenes Y parafraseo Esa porción Del libro que se hace Se apresuran Para hacerlo incorrecto Porque ellos ven A los más grandes A la gente adulta Esto pasa Desde chiquitito Que cometen Toda forma de ilícito Y nunca hay consecuencias Lo que es famoso Decimos La impunidad Que tanto daño Causa nuestra nación La gente piensa Que va a robar Y se va a salir Con la suya En Singapur No estoy diciendo Que esté Bien poner Este recurso En manos De gente incrédula Porque realmente Es como darle Gile a un mono Alguien dijo Alguna vez Y es muy Interesante Poder pensar De esa manera Pero en Singapur La corrupción Se paga con la muerte Opa corrupción Opa Por supuesto Que se entroniza Una persona Hay que ver Cuando venga Otro gobernante Si sigue manejando De la misma manera No podemos poner Nuestra confianza En el ser humano Pero lo que yo Más quiero resaltar Nomás cuando los principios Bíblicos se aplican Aún en medio De los incrédulos Ellos dan resultados Si se aplican Correctamente El tema es Cómo vos pones Pena de muerte En una sociedad Como la nuestra Donde los estratos Judiciales Están siendo volcados Hacia uno u otro lado A través de relaciones Sexuales A través de coimas Es imposible Ni siquiera pensar En una sociedad Como la nuestra Poner pena de muerte No, no, no Es algo que nosotros Tenemos que venir A pedir y luchar Como sociedad Lo que tenemos que entender Es que el pecado Causa muerte Y la muerte genuina Es cuando vos No tenés predisposición De seguir aquel Que murió En la cruz del Calvario Llevando tu pecado Tu culpa Siendo saldada Y vos querés vivir En aquello que Él supuestamente Te libertó ya Ahí hay algo Que verdaderamente Es mucho más grave En serio se los digo Gente linda del Señor Es mucho más grave Que nos estén robando Me refiero a cuestiones Económicas en la nación No está bien Y van a rendir cuenta Y no estoy maldiciendo Vamos a rendir cuenta Pero es mucho más grave Que tu vida Se separe del Señor Que de repente Que no tengas Una calle Linda, ¿verdad? Y que se destroce Toda la suspensión De tu vehículo No está bien Que estén hacia nuestra calle Habla de nosotros De nuestro carácter No está bien Que nuestros compatriotas El pueblo originario Estén ahí mendigando No está bien Habla de nosotros No está bien Que nuestros compatriotas Estén buscando En el basurero Para comer No está bien Habla de nosotros Como nación Le hemos dado La espalda a Dios No somos su discípulo Y menos los que están En el gobierno Menos Nosotros vamos A rendir cuenta De cada moneda Que ustedes ponen En el alfolio Me da miedo Me da miedo Le pido Le pido al Señor Que me guarde Mi mente Y mi corazón Y que me lleve Si es que No voy a poder resistir Por supuesto La Biblia dice Que nadie va a ser tentado Más de lo que pueda resistir Pero yo prefiero morir Antes de hacerle tropiezo Primero lo a mis hijas A mis hijas Que les he visto crecer Que les hice caminar Que les enseñé la fe Y que después yo tenga Que estar saliendo Avergonzando El nombre del Señor Y confundiendo La fe de ellas Segundo a ustedes Pero verdaderamente Cuando uno falla A la gente que ama Porque aunque no tenemos Tanto relacionamiento Yo a medida que expongo La palabra Se genera un amor En mi corazón Hacia ustedes Yo conozco sus rostros Los veo Pero verdaderamente Digo una vez más Cuando uno falla A los que aman Primero créanme Que le falló a Dios Así funciona La falla en el ser humano Y después nos convertimos En motivo de burla Ese que empezó La obra Dice Su torre Su vida Supuestamente para el Señor Y no pudo Acabarla Porque entró en la carne Tenemos que decidir Soltar todo aquello Que nos hace perder El interés En nuestro Salvador Ni siquiera Hermanos Vuelvo a decir Hacemos referencia A lo que es pecado No No hacemos No hacemos referencia A lo que es pecado Las cosas lindas Las oportunidades Buenas que tenés En la vida Si te van a separar Del Señor No sé cuál ejemplo Te puedo dar Porque el Señor Es el que trata Con nosotros Pero él va a hablar Claro Porque en el tiempo Que Dios le dijo A Abraham Que sacrifique a su hijo Es porque Abraham Venía de Ur de los Caldeos Y así se adoraba a Dios Abraham estaba siendo enseñado Nunca Jehová Dios pidió Que se sacrifique un hijo Jamás Esas son Esas son Operaciones de espíritus Inmundos De falsas deidades Que siguen operando En el corazón Y en la mente De la gente Por ejemplo Y siempre doy este énfasis Y lo voy a seguir haciendo Primero para pelear Por tu mente Y segundo Para que a través tuyo Peleemos por la mente Por el corazón de otros Cuando se le dice libertad Al homicidio En el vientre De la mujer Ese es un sacrificio A Molok Una deidad antigua Que reclamaba La muerte de los hijos Para tener victoria Y ellos Le llaman libertad A eso Le llaman Un avance Un logro social Le llaman a eso hermano En Argentina Se está legislando Para que se prohíba Por ley Que las mujeres Escuchen el latido Del corazón Del feto que está ahí Del ser humano Que está en su vientre Porque si escuchan Lo más probable Es que desistan De abortar Ante eso estamos hermanos Satanás invita Al camino más fácil El ancho Jesús invita A la negación Al sacrificio Camino angosto Es desprendimiento Nada trajimos Nada vamos a llevar Pero lo que hicimos Desde nuestro corazón Entendiéndonos Disípulos del Señor Eso va a ser premiado En aquel día Eso va a ser premiado De una manera Que es imposible De ser comunicado Desde un púlpito Porque no le es dado Al hombre Poder expresarlo Pero sostiene Nuestro corazón En esperanza Cuanto más pronto Le entregues a Cristo La decisión De seguirle De corazón Menos Menos Conjupiscencias Vas a activar Lastimosamente Yo pasé Gran parte De mi juventud Separado del Señor Tomando decisiones Que cada día Me endurecían Más al corazón Y se activaban Todas formas De conscupiscencia Hermanos Los chicos Ni siquiera Entienden Ni siquiera Entienden Hay chicos pequeños Así de 7 8 9 años Que dicen Yo soy gay No entienden No digas Eso es mi hijo ¿Por qué? ¿Y qué significa? Dicen nomás Están atrapando Su mente Te hago una comparación O hablas conforme A la palabra En tu casa O decís grosería O hablas desánimo Hablas derrota No dice la Biblia Todo lo puede A un Cristo Que me fortalece No dice La Biblia El bien y la misericordia Del Señor Me seguirán Todos los días De mi vida O estamos mirando Solamente Con la limitación De los ojos O sea De las cosas De los hombres Poniendo nuestros ojos Solamente Aquí en la tierra Y estamos expresando Compasión por nosotros mismos Entregando Una total insuficiencia En relación A la formación Del carácter Aquellos que nos escuchan Aquellos que les estamos Liderando Ser discípulos Es decidir Predicar El Evangelio De Cristo No hay otra forma No hay otra forma Hermano No tenemos Una asignación Más importante Que esa ¿Cuál es tu razón De vivir? Ganar dinero Tu dinero Es para ganar almas Alcanzar un título Ejercer una profesión Eso es para ganar almas Tener una esposa Criar una descendencia Es para ganar almas Sea que vivimos O morimos Para Cristo Es todo lo que somos Porque por Él En Él Y para Él Son todas las cosas Están ahí los pasajes Pero decimos creer En esos pasajes Pero vivimos Con un corazón mundano Por eso pensamos En medio de las discusiones En separarnos Por eso pensamos En medio de las tentaciones Que ese dinero Va a ser un beneficio Son pensamientos mundanos No son pensamientos De discípulos Y no depende De tu liderazgo Depende de tu corazón Judas Iscariote Tuvo el mayor líder Que vamos a poder Aspirar tener Y su corazón Era egoísta Y saben Era muy difícil De ser identificado Cuando Él se levanta Satanás mismo Había entrado en su corazón Dice la Biblia En la cena de Pascua Cuando Él se levanta Los compañeros pensaban Que Él iba a comprar pan Para darle a los pobres Imagínense Porque en un momento dado Él dijo Que se hizo un gran desperdicio Cuando se derramó Aquel perfume Para ungir al Señor Porque Él dijo Se hubiese dado Este dinero Porque representaba El trabajo de un año A los pobres Pero ese hombre No se interesaba Por los pobres Por su fruto Digo bien Se pudo conocer ¿Qué está generando Tu obediencia al Señor? ¿Te sentís vivo? ¿Saben? Cuando la Biblia dice Bienaventurado ¿Saben en qué contexto dice? Y voy a ir terminando Era más larga mi predica Pero cuando la Biblia dice Bienaventurado Ahí en Mateo capítulo 5 El sermón del monte Del 5 al 7 Del evangelio según San Mateo Es como nuestra constitución Así como en Paraguay La familia es un hombre Una mujer Es el núcleo Es la célula Fundamental De la sociedad Y cuando un niño Que quedó sin papá Sin mamá Por contexto Cual fuese A ese niño Lo que se le tiene Que restituir Es lo que perdió Un papá Una mamá Eso dice nuestra constitución No esperen que Cuando va a venir Un cambio de constitución Vamos a estar mejor No El corazón El corazón Pero para que el corazón Sea impactado Tiene que haber gente Que predica Tiene que haber gente Que sabe Dónde alegrarse Bienaventurado Significa doblemente Feliz Habla de una plenitud Desde el interior Del ser humano Es algo más real Que el contexto Porque algunas veces Las cosas que nos sucedan No quiero sonar Irrealita Irrealista Digo bien Hay problemas Pero estos problemas Terminan Y van a terminar Pero lo que el Señor Pone en nuestro corazón Con una genuina Alegría La que viene Del cielo Y se va a seguir Experimentando en el cielo En nuestra existencia corporal En nuestra existencia humana No tiene tan lindo sabor Lo leemos Mateo capítulo 5 Dice Bienaventurados Los pobres Bienaventurados Los que lloran Bienaventurados Los que son obedientes Bienaventurados Los que tienen Hambre y sin justicia Los que buscan Que se haga justicia Imagínate en este contexto En el que vivimos Bienaventurados Los que tienen misericordia Bienaventurados Los limpios de corazón Todo aquello Que te separa de él Sacarlo Bienaventurados Los pacificadores Hoy parece que Si pegás primero Ganaste Pega dos veces Dice el refrán Bienaventurados Los que padecen persecución ¿A quién pico le gusta A este líder? ¿Quién le va a votar A este líder Como presidente? Su reino no es de este mundo Si tus ojos están aquí En la tierra Vas a fracasar En tu postulado De ser un discípulo No es fácil Él nos dijo Que iba a ser fácil Pero él dijo No te dejes atrapar Por el temor Él lo único Que te pide Es que confíes ¿Y cómo confías? Leyendo la palabra Él es la palabra Y haciendo lo que La palabra dice Dice Dios Vas a poder experimentar Una confianza genuina Algo que el mundo No conoce Y ahí dice Lo que vas a experimentar En tu corazón Cuando Reconoces tu necesidad Tu pobreza espiritual Vas a entender Que verdaderamente Perteneces al cielo De los tales El reino de los cielos Vas a recibir Una consolación Es el Espíritu Santo Que sostiene A los peregrinos Vas a recibir también La tierra por heredad Vos sabés Que todo aquello Que la gente parece Que te priva Hermanos El Señor dijo Aquellos que renuncian A papá A mamá A esposa Y todo un contexto De cosas lindas En la tierra Va a recibir Mucho más en el cielo Y aún en esta vida En esta tierra Dice Diciéndote Hermanos Hermanos Te dice el Señor Sosco heredero conmigo Recibirán la tierra Por heredad Serán saciados Alcanzarán misericordia Serán llamados Hijos De Dios Esta gente Es la que va A poder ver Cara a cara A Dios Sin caer Muertos De esta gente Es el reino De los cielos Dice más Cuando el último Bienaventurados Y por causa De mi nombre Sois perseguidos Y toda forma De maldad En contra de los que En verdad Somos discípulos Del Señor Y hablo en plural Invitándonos A ser consecuente Con la Biblia Dice Grande Es vuestro galardón De quien Estás esperando Recibir recompensa Se hizo un estudio De las necesidades Básicas O los deseos Básicos Del ser humano El ser humano Necesita aprender Desde chiquitito Vas a ver Que llega una etapa A lo que hemos sido Papá Viene un momento Donde las criaturas Y por qué esto Y por qué Y por qué Y por qué Y por qué Porque vos le decís El por qué Y al siguiente Pasa a otro Y para qué Y para qué Y para qué Y siempre Esa necesidad Está ahí Necesitamos entonces Sentirnos amados Como recibiendo Respuestas No vayan a buscar Tu identidad Por favor Te pido En algo que te separa De la Biblia Te va a dañar No es la voz De tu padre Por favor Te lo pido Como implorándote Como dice esa porción Como rogando Como si fuese Que Dios ruega A través nuestro No busques Ser pleno Alejado de él Te va a dañar No le llames Amor A la fornicación Al adulterio A la homosexualidad Y a toda forma De contaminación sexual No es amor Degrada Enferma Causa muerte Muerte social Muerte familiar Literalmente muerte Y muerte espiritual El ser humano Necesita justicia Necesita sentirse Productivo Esas necesidades Ahí que están Y en medio De los deseos Que nos llevan A tomar decisiones Jesús Habló de cómo Nosotros debemos Conducirnos En medio De ese deseo Y aquí está Tener predisposición A sufrir por otros Para que otros Puedan conocer A tu Señor Si eso no lo aceptas Y no lo vivís Te vas a quedar Atrofiado Y el plan del Señor No es que te atrofies El plan del Señor Es que eches raíces Profundas Y que seas como Un árbol plantado Junto a las corrientes De agua Y aún en medio De las dificultades La gente puede entender Que algo especial Algo sobrenatural Es lo que te sostiene Tus hojas no caen Ni dejes de dar fruto Eso es lo que promete La palabra del Señor Para nosotros Nuestra razón de vivir Tiene que ser uno solo O una sola Agradar a Dios Y en el proceso Abrazamos con respeto En el pacto matrimonial Vuelvo a decir Criamos con honestidad A nuestros hijos Nos divertimos sanamente En libertad Sin ser esclavo del alcohol ¿Cuál es la necesidad Hijo o hija de Dios De que estés esclavizado Del alcohol Para poder pasar Un buen momento? ¿No te llama la atención El Espíritu Santo Que mora en vos? ¿Cuál es la necesidad Que tengamos que llevar A nuestro bolsillo Un dinero mal habido? ¿Cuál es la necesidad Si no lo vamos a llevar Al cielo? Si no lo vamos a poder Presentar delante De nuestro Señor Tomemos conciencia De que nuestro Salvador Vive Y así como cuando le dijo A Saqueo Sígueme Es fantástico ¿No vieron de Showsen Cuando le llama? ¿Quién me vio de esa parte? No podía creer Y no sé A mí me emocionó mucho A mí Sí a vos Sígueme Si eso no sentiste En tu corazón Necesitas sentirlo ¿Y saben cuando Jesús Nos dice En nuestro corazón Sígueme ¿Sabes qué nos está diciendo? Y hablo ya En pretérito En pasado Procigo ¿Verdad? Pero Yo ya escuché Eso Años atrás Sígueme ¿Saben qué Nos dice Vos Vas a ser igual a mí ¿Lo crees?